Una de las cosas que a veces sucede cuando abrimos un motor, contra la que viene a suerte como de barro, le diría yo, de suciedad pegada, son totalmente perjudiciales. Porque esa mugre puede tapar los propios conductos donde pasa el lubricante como para que la lubricación sea la correcta, etc. Es decir, ¿cuáles son las soluciones? Un filtro de lubricante para retener esas partículas, porque si no, además de estar jorobando en lo que hace la lubricación, va a terminar pegada por un lado o por el otro. El lubricante, además, cumple la función de estar permanentemente revolviendo toda esa porquería para llevarla al filtro de lubricante y que el filtro de lubricante lo retenga. Cada vez que usted cambie el lubricante, ¡cambie el filtro! ¿Cuánto cuesta un cambio de lubricante y un cambio de filtro respecto a lo que le costaría reparar el motor? No tiene ni sentido compararlo. Gracias.